Pero hermana, pero hermana, tampoco es venir a decir, tú vienes a las bastolinas, no te voy a dejar, ustedes no son dueños de la estructura, no son dueños de la estructura, hermano. ¿Han hablado esto, hermana? Nosotros somos simplemente militantes, llamamos a nuestro partido a la cabeza de nuestro líder de Bogotá. El que gritó, el que gritó, el hermano que dijo, aquí estamos en Santa Cruz. Pero después de entre hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos la derecha. Somos compañeros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Soy Bartolina, yo no soy masista, yo no soy de la provincia, yo no soy de la provincia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Oiga, compañera, está la prensa, ya pues respetemos, ¿no? Está la prensa, no van a entrar. ¿Quiénes somos masistas? Todos somos masistas, todos somos una sola estructura. A la cabeza de nuestro líder Evo Morales Ayman, métanse a su cabeza. Aquí no hay división choquéoan. Quizás no hay el único líder de nosotros, Evo Morales Ayman. ¡Evo! 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 However! Ero, 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 lucho, 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 No somos fascistas, ¿está autoritario? ¡Médanse a su cabeza! ¡Lucho! 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 newly ado Budgetet! ¡Lucho! 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 ¿Por qué están empujando a la compañera? ¿Por qué empujar a la compañera? Es parte de mi directorio. Aquí está la dirección departamental. Yo juro que vamos a venir aquí a hacer conferencias de prensa a nombre del departamento. Aquí se respeta el departamento Santa Cruz. Aquí no se metan, pero hay cosas donde no corresponden. ¡No aceptamos división! Ustedes son los divisionistas. ¡Se respeta la resolución nacional! ¡Aquí respeten! ¡Respeten! ¡Respeten los departamentos! ¡Señor El Mayor, mi hija! ¡Que se pase! ¡Ya! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Lucho! 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 No estamos de acuerdo. Nosotros, la dirección departamental con todos los sectores sociales, anterior domingo que hemos tenido una reunión amplia de los cincuenta y seis municipios, más de treinta municipios participan en una reunión ampliada, donde dan resoluciones, el apoyo total al vicepresidente, al presidente, al vicepresidente y al hermano ministro Castillo. Por su trabajo que están realizando dentro del país y dentro del departamento. Pero aquí, en Santa Cruz, la figura es clara. La dirección departamental y todos los sectores sociales. No vamos a permitir ningún coordinador, ningún bucero del departamento. Aquí, los buceros del departamento es la dirección departamental y sus organizaciones matrizes y todas sus organizaciones del departamento de Santa Cruz. ¿Cómo califican la presidencia de don Gerardo García? ¿Y si otra visión? ¿Y no la visión? Nosotros, lo que hemos visto en la convocatoria, delegado a Santa Cruz, coordinador Darwin Chukerive, eso no vamos a permitir. en Santa Cruz en la urbana hay presidente de la dirección urbana que es electo orgánicamente reconocido por la dirección departamental y los sectores sociales que son cuáles son los más sin embargo don Gerardo García acá en la brigada parlamentaria aquí no es la primera vez compañero Gerardo hace esto uno ha convocado lo mismo en en guardia el otro convocatoria ha sacado en la guardia encima de la dirección seccional cosa que no corresponde nosotros ni la dirección departamental podemos sacar otra convocatoria encima de la dirección seccional el presidente David Choquehuanca está dividiendo el más como denuncia Gerardo García no en el estado acuerdo a la constitución política del estado el presidente es Luis Alcaldacora vicepresidente hermano David Choquehuanca eso respetamos pero está hablando de que hay división Gerardo García y que él la estaría generando dentro del más ¿qué decir a esta declaración? al departamento nunca ningún de los de los dos electos que es presidente vicepresidente no han venido aquí dividirnos a nadie más bien ellos todos nos están generando a la unidad todos los sectores sociales por eso le agradecemos por eso hay una resolución aquí que nosotros hemos sacado está firmada por los sectores sociales de todo el departamento no así grupitos juntuchas eso totalmente rechazamos como departamento de Santa Cruz esta presencia Gerardo García pero ¿cómo la califican aquí en Santa Cruz? divisionista porque no coordina con la dirección departamental mucho menos con los sectores sociales ni con organizaciones matrices del departamento de Santa Cruz está creyendo mal estar acá entonces en el departamento es lo que lo que están viendo el resultado ahorita es eso la dirección departamental no está en contra del hermano Evo ellos le hacen creer llevándole mentira al hermano Evo hermano Evo la dirección departamental las organizaciones sociales los distritos están en Santa Cruz con usted no estos divisionistas intromisión del hermano Gerardo García que viene y se pasa por encima sabiendo que tenemos un estatuto que cuál es la jerarquía de la nacional no puede venir a intrometerse a meterse por encima de la dirección departamental elegida por las organizaciones sociales por las bases del departamento de Santa Cruz no tenemos voceros Choquerive tiene unas cuantas personas tenemos nosotros los 15 distritos que están trabajando con la dirección departamental es mentira que estamos en contra del hermano Evo estamos con el hermano Evo porque sabemos y reconocemos de acuerdo al estatuto que el hermano Evo es el presidente del MAS a nivel nacional ¿Quién está generando divisiones? Gerardo García y lo ponen de vocero a Choquerive tenemos este estatuto que sabemos reconocemos y ese es el nuevo estatuto que tenemos pero estas instituciones y peleas no es división dentro del MAS ya hay divisionismo pero gracias a ellos porque ellos ¿a quién? a Gerardo 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 es el claro el que protege a Choquerive ellos van ¿cómo se van a encerrar con unas cuantas personas y no dejando ingresar si todos nosotros también somos masistas somos azules somos del instrumento somos de las provincias somos organizaciones sociales y ellos se encierran ahí a que nosotros no entremos tenemos todo el derecho si somos masistas somos azules tenemos todo el derecho de integrar en todo lo que pase del instrumento aquí en Santa Cruz y no pueden venir cuatro personas a decir o dos personas a decir ustedes no pueden hacerlo somos tenemos derechos y el hermano Evo tiene que saberlo que nosotros nosotros en Santa Cruz reconocemos como nuestro líder nacional como tenemos el estatuto nuevo como nuestro presidente nacional ¿quién es Gerardo García? Gerardo García es el vicepresidente del MAS a nivel nacional como los nombres pero aquí independientemente de Gerardo que nada tiene que ver Gerardo en Santa Cruz haciéndonos este problema nuestro hermano Evo ellos dicen que no estamos apoyando al hermano Evo esos son los problemas bueno que existen ya aquí en la brigada parlamentaria cruceña donde hay una fricción entre del movimiento al socialismo y PSP entre los que apoyan al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente Luis vicepresidente David Choquehuan y al vicepresidente